Siempre confío en Ti, mi Señor Me has prometido nunca dejarme solo Enséñame a vivir aquí, junto a Ti Y habitar en Tu presencia Mañana sé que despertaré Y sentiré su abrazo que me hace fuerte Que me ayudó a calmar el dolor Que causó cuando vivía sin conocerte Tú eres sol, Tú eres luz El manantial que socia mi alma Viviré, cantaré Para estar en Tu gracia Dicho en Tu palabra, Señor Que guarde en todo tiempo Tus enseñanzas Aléjate por siempre del mar Y sabrás que hasta el fin estaré a Tu lado No tengo por qué sentir temor Si estás conmigo el mal no podrá tocarme Y sé que aunque he sido un pecador Aquí estoy Con mi alma dispuesta a adorarme Y tú eres sol, Tú eres luz El manantial que socia mi alma Yo viviré, yo cantaré Para estar en Tu presencia Un manantial de vida El agua que llena mi ser Has dicho en Tu palabra, Señor Has dicho en Tu palabra Que guarde en todo tiempo Tus enseñanzas Y aléjate por siempre del mar Y sabrás que hasta el fin estaré a Tu lado Contigo por siempre